Nuestra propuesta es que tenemos que promover la microempresa en función precisamente de lograr bajas tasas de interés. No pueden ser más allá del 4 o 5% que es lo que manda en una economía dolarizada. Y de tal manera que con ello vamos a promover el hecho de que la microempresa pueda atraer fuentes de trabajo y lograr resolver el problema de la pobreza, el problema de la miseria, de la migración. ¿Usted cómo asumirá el proceso de dolarización que vive el país? Es decir, ¿respeta la dolarización? ¿Volveremos al sucre? Tenemos que salir de la dolarización. Esto es evidente. Lo que pasa es que la salida de la dolarización es un proceso. Inclusive nosotros proponemos que en esta relación con los países de América Latina logremos una gran unidad de los países de América Latina y se logre una moneda única para América Latina. Es decir, emular las experiencias positivas de la Unión Europea. De tal manera que no estemos sometidos a la política monetaria que hoy nos ha sometido los Estados Unidos de Norteamérica en donde hemos perdido soberanía monetaria y hoy estamos sujetos a los vaivenes de la economía norteamericana. Para finalizar, licenciado, ¿cómo ve al Ecuador luego de cuatro años si es que usted llegara a la presidencia de la República? Un Ecuador que da cambios económicos, sociales, políticos y sobre todo de orden moral. Un Ecuador en donde los trabajadores van a gobernar. Es decir, yo creo que después de cuatro años se verán los frutos de esta gran revolución social que proponemos para alcanzar que el Ecuador sea independiente, no esté sometido a los Estados Unidos de Norteamérica. Que logremos que en este país realmente haya una producción de bienes y servicios en favor de la gran mayoría de los pueblos, de los trabajadores y jóvenes de nuestro país y en donde haya educación, salud, vivienda, seguridad social como un derecho de todos y de igual forma en el hecho de que mandemos a la cárcel a todos aquellos que se han enriquecido ilícitamente y que le han robado al pueblo del Ecuador. Que el Ecuador tenga la plena seguridad que en este gobierno habrá democracia y democracia verdadera porque será el pueblo el que dirija los destinos del país con sus propias manos y con su propia capacidad. Amigos y ministros, hacemos una pausa, la última pausa comercial y cuando regresemos estaremos ya con conclusiones de nuestro candidato, nuestro invitado en esta noche, Luis Villasís, por el Movimiento Popular Democrático. Regresamos amigos televidentes para continuar con el diálogo frontal con el licenciado Luis Villasís, candidato a la presidencia de la República por el Movimiento Popular Democrático. Cuéntenos licenciado, ¿ya tiene el perfil de quien le acompañará en esta carrera hacia la presidencia de la República? Bueno, hay varios nombres. En este momento se perfila el nombre de un dirigente campesino indígena de mucha trayectoria de la provincia del Chimborazo, César Vuelva Lanzaca. Él está entre una de las propuestas que han hecho organizaciones indígenas y campesinas de nuestro país. Entiendo que también en esta misma línea hay mujeres de mucha trayectoria, como la compañera Cecilia Jaramillo, dirigente de la Confederación de Mujeres por el Cambio. Y hay también otros sectores que están planteando nombres en la finalidad de que lleven adelante este programa de gobierno por un cambio revolucionario, por una patria nueva y el socialismo en el Ecuador. Aspiramos nosotros que luego del consenso democrático que tomen todas nuestras organizaciones tengamos al compañero o compañera candidato a la vicepresidencia de la República. Pero aspiramos también que sean de otros sectores de izquierda los que se unan a este gran proyecto por conseguir la patria nueva y el socialismo en el Ecuador. ¿No se inclinan por la costa como candidato? Puede ser, yo creo que puede haber un candidato de la costa ecuatoriana. A mí me parece que ante todo y sobre todo tiene que haber el hecho de que hay el compromiso de que la propuesta programática de un gobierno patriótico, popular y revolucionario se concrete en realidad. Para que no haya esto que ha pasado en los últimos tiempos donde el vicepresidente está serruchándole el piso al presidente. Pero esa es la concepción de la oligarquía, que no van en función del interés del país sino en función personal. Por ello es que nuestro candidato a la vicepresidencia o candidata a la vicepresidencia de la República será precisamente alguien que esté de acuerdo con el programa de gobierno y logremos hacer realidad este anhelo de constituir en el Ecuador un gobierno popular. ¿Tenían algunas inquietudes más, Serena? Así es, quedan varias inquietudes. ¿Usted se acuerda, por ejemplo, cuando en un discurso apoyando al expresidente Lucio Gutiérrez dijo que apostaría su vida hasta que se cumplan los proyectos y las propuestas en este gobierno? ¿Qué pasó? Cuéntenos. Desgraciadamente Gutiérrez traicionó al pueblo del Ecuador y pasa la historia como traidor al pueblo y traidor a la patria porque él fue el que inició las negociaciones del Tratado de Libre Comercio en los términos de sometimiento hacia los Estados Unidos de Norteamérica. Y él es el que ha cometido una serie de acciones inmorales desde la presidencia de la República y ahora pues pretende nuevamente asaltar el poder. En todo caso, yo creo que el pueblo del Ecuador tiene que tener plena confianza, plena convicción de que la solución esté en sus manos y con su propia capacidad va a ser este gobierno patriótico, popular y revolucionario. Y para finalizar, licenciado, ¿cómo nos garantiza a nosotros como pueblo ecuatoriano que usted no nos va a traicionar? Nosotros tenemos una trayectoria. Mire usted, esta trayectoria siempre ha estado ubicada en defender los intereses de los trabajadores, de los jóvenes del Ecuador y los jóvenes ecuatorianos que reivindican el derecho al trabajo, que reivindican el derecho a tener acceso a la educación, a la recreación, a la cultura, van a ser bases fundamentales de nuestro gobierno. Tenemos un testimonio de acción junto a nuestras mujeres, a las trabajadoras, a las campesinas, a las indígenas, a las maestras, que también aspiran el hecho concreto de no seguir siendo doblemente explotadas por este sistema capitalista, que aspiran a dar su condición de mujeres en la perspectiva de ubicarse por el cambio revolucionario de la sociedad ecuatoriana y que serán tratadas con dignidad, como ameritan las mujeres trabajadoras de nuestro país y como ameritan las mujeres trabajadoras maestras que deben recibir un sueldo de dignidad y que deben ser atendidas en todos sus derechos en función precisamente de hacer que todos, hombres y mujeres, somos seres humanos que ameritan la atención de este gobierno. Este gobierno popular entonces va a tener el respaldo de trabajadores, de campesinos, indígenas, de jóvenes, de mujeres, si en definitiva será un gobierno del pueblo y para el pueblo. Y desde ese punto de vista yo creo que vamos a garantizar de que todo lo que hoy día planteamos en nuestro programa de gobierno se concretará en la realidad en este gobierno patriótico, popular y revolucionario. Queremos agradecer en esta noche entonces a nuestro invitado, el candidato presidencial por el movimiento popular democrático, Luis Villasís, por las listas 15. Elena. Así es Luis, seguramente el pueblo ecuatoriano le tomará la palabra y sabrá juzgar si estas promesas no se cumplen. La decisión está en sus manos. Buenas noches. Buenas noches.